...de esta serie es Benjamín Vicuña, que es chileno. O sea, un uruguayo y un chileno, ¿no? Pero no se marcó sur. Y el argentino es Furriel. Y Furriel, claro, obviamente que es nuestro representante. Falta la más Ferreira, nada más. No, la más Ferreira, en cualquier momento la meten. La más parte siempre está bien dispuesta. Nos vamos a la nota con Benjamín Vicuña, dale. Tengo la posibilidad de poder tener laburo en otras partes, pero vengo aquí a Argentina, más allá de mi familia y un vínculo, es porque respeto mucho la industria local. O sea, acá se hacen muy buenos trabajos. Tenemos que estar orgullosos de la televisión argentina. Y este es un trabajo de excelencia. Y no solo por los recursos que hay detrás, sino que por la creatividad, por el elenco, por los realizadores, los técnicos. La verdad que es para sentirse orgulloso de la televisión argentina. Hay dos líderes naturales clave, que son Natalia, que es una actriz con un registro espectacular y con una experiencia que ha hecho muchas novelas y sabe muy bien. Y bueno, y Juan. Y Juan, con lo que significa, con lo que es, con la sensibilidad que tiene, hablo de Juan Campanella. Entonces, de alguna manera, estamos tranquilos, trabajando. Este es un año de estrenos. La verdad que estoy un poquito cansado, porque me gusta acompañar a cada uno de mis proyectos. Estrené hace menos de hace una semana, Caradima, El Bosque de Caradima. La película que hemos tenido un récord de taquilla. La verdad que ha sido muy, muy bonito que el público despierte y reaccione así a una película local. Luego estrené Sitiados por Fox, una serie de 1590, una serie que estuve filmando el año pasado, cuatro meses en el sur de Chile. Ahora esto. Luego continúo con La Memoria del Agua, otra película. Así que nada, un año súper movido. Con todo respeto, te quiero preguntar, recién hiciste, lo vi a unos colegas en La Memoria del Agua, que tenés un personaje que realmente te toca. Quería preguntarte si eso te ayudó, lo has dicho en algunas entrevistas, que eso es realmente un personaje muy jugado, pero que te ayudó un poco, no sé si la palabra sana del alba, pero salir un poco adelante. Yo creo, o sea, es difícil separar el trabajo de la vida. Y, bueno, me tocó, digo, por una vocación y por un don, no sé, ser artista y es mi manera también de expresar cariño y expresar amor y devolver. Y la verdad que es una película que me compromete. Y, bueno, espero que se pueda estrenar acá en Argentina y poder compartir un trabajo que, la verdad, que le puse todo el amor del mundo. ¿Cuándo estrenas? ¿Falta poquito? Nada. ¿Nada? Igual falta, ¿no? No, falta un poquito, ¿eh? Creo que faltan dos, bueno, dos miércoles. Dos Tinelli. Pará, que Pampita se agarra a Tinelli, nada. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Cómo se agarra a Tinelli? Parece que dijo, con ángel de grito, dijo, mira, si me llaman para un reemplazo, por ahí estoy. Puede ser, no sé, no sé. Lo que pasa es que ganó, ya ganó una vez, viste, no sé. Le gusta mucho, le gusta bailar, le apoyo a morir, pero no sé, no sé. Muchas gracias y saludo a Caro, que es divina, como siempre. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, el lobo, ahí se me fue. Y la también representante argentina en esta miniserie, vamos, dale. ¿Qué me podés contar de esta miniserie que se vio le contó? Bueno, no es una miniserie, porque hay todos los... Mira, vamos a ir de lunes a jueves, la verdad que es, yo estoy feliz de estar acá, trabajar con Campanella es increíble. Es un gran, bueno, lo que todos sabemos, es un gran director. Los libros son buenísimos, que no siempre nos pasa a los actores, viste, tener un buen material. Los libros son buenísimos, son de Bellati, y hay otros autores que todos los libros colaboran otros, viste. Campanella está en todo, en cada detalle, y eso es lo que hace que esto sea, para mí, genial. Mi personaje es divino, los actores son divinos. Todo el equipo es el mismo equipo de Telefe, pero estamos todos tan entusiasmados. No sabés lo que son los decorados, las cámaras son última generación. Es una subproducción, me imagino que como los actores y las actrices, que esté Campanella, que fue el director de también Doctor House, el capítulo más visto de Doctor House fue dirigido por Campanella. Esto es de imagen, el libro y todo, es internacional. Es una cosa, es un thriller medio político, y está rodeado de todo lo que rodea a los políticos, y hay mucha intriga, hay mucha seducción. ¿Tenés miedo a la competencia o no te hace problema? ¿Sabés que la gente va a responder? Yo creo que la gente va a responder, y la competencia es diferente, son cosas diferentes. Si vamos a convertir con Marcelo, Marcelo es un tanque diferente, parece que es otra cosa. Yo espero que a la gente le guste y nos siga, porque esto abriría la posibilidad de seguir haciendo cosas de calidad, y cosas buenas. Entre Canibales es un gran trabajo de equipo, donde todas las áreas están dando lo mejor de sí para poder comunicar algo que Juan nos dijo del primer día. Yo quiero hacer una serie de cuatro capítulos semanales, así que estamos en eso. Todos tenemos ego, lo que pasa es que el ego aparece mucho más cuando un proyecto no es muy claro. A mí me gusta mucho el fútbol, me fascina el fútbol y me parece que es una analogía muy buena. Cuando vos ves que hay un buen director técnico, que para bien a un equipo, y hace jugar a cada uno de la mejor manera, en el puesto que le toca en la cancha, ahí el ego es el equipo, se transforma en un ego ganador. ¿A tu competencia le tenés miedo o no? ¿O vas tranquilo? Yo lo vi, yo iría tranquilo, pero ¿viste cómo es? No, lo que pasa es que parece una frase común, pero de verdad que nosotros no tenemos competencia. Porque la propuesta entre caníbales en su horario no hay ficción. ¿Qué es como Marcelo Huotinelli? No, no, nuestro objetivo no es Tinelli, nuestro objetivo es proponer una ficción que este año sea diferente, que tenga la mayor calidad que se pueda tener, que atrape un público que a veces no ve ficción, y se va el cable, va a ver series, el público que ve, no sé, en algunos sites pagos ve series. Ese es el público que se tiene que sumar al público que le gusta ver ficción. Entonces, de verdad que nosotros estamos pensando en cautivar al público que le gusta ver ficción, y ficción nacional de la buena.